El hombre, 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 el hombre. Ladies and gentlemen, el hombre, el hombre, el hombre. Tenemos acciones en vivo con la pantalla de fondo. Domingo por la noche. Mucho nivel en esta pelea. Señoras y señores por noca usted en el primero. ¡Bang! ¡Eso es un gran reto de uppercut! ¡Uy, qué buena derecha! ¡No tiene para la que dar! ¡A la derecha, no lo quedó! ¡Es la última mano de la pelea! ¡Ese es todo, queda todo bien! Jamás lo olviden, no va a ser todo. ¡Con claridad y lo mandó a la lona! ¡Lo mandó la cabeza a la rica! Si quieres comenzar el fin de semana con un plan bien intenso, este show es para ti. ¡Oh, llegado! WWE SmackDown. ¡Es una cosa de la movida! Todos los viernes en vivo. Fox Sports. Jake, ¿estás bien? I can't stand this out of blood. Pussy. What did you do? Ha ha! ¡Has seguido! ¡What you gotta do? ¡Si te voy! ¡Si te voy! ¡En cero! Los mejores momentos de la WWE están todas las tardes en Fox Sports 2. Este partido es traído a ustedes por Heineken y Expedia, patrocinadores oficiales de la UEFA.